El Senado rechazó de nuevo objeciones del presidente Juan Manuel Santos a tres importantes leyes que había aprobado el Congreso de la República. También anunció que solicitará a la Corte Constitucional darle su visto bueno. Se trata de tres normas que favorecían a la mujer como son la reducción de semanas para la pensión y la inclusión en el POS de tratamientos asistidos de reproducción. Estas leyes fueron estudiadas, discutidas y aprobadas hace muchos meses por el Congreso de la República dentro de su autonomía. Hoy el Ejecutivo no les quiere dar vía libre. Las tres leyes objetadas por el Gobierno Nacional están todas en el sentido de favorecer a la mujer. La primera, buscaba disminuir las semanas de cotización para la pensión. La segunda, generar una política pública y su tratamiento para la infertilidad. Y la tercera, generar bonos pensionales y unas condiciones laborales dignas para las madres comunitarias. Vamos a seguir aquí trabajando en este Congreso muy fuerte por reivindicar los derechos de las mujeres, de las madres comunitarias, de la niñez y de esos derechos sociales que les son esquivos. Es lamentable la política social de este gobierno, especialmente con las mujeres. En algunos casos, cada proyecto dura hasta un año en ser estudiado, analizado y debatido. Entonces, se está perdiendo la independencia del poder legislativo, ¿qué hacer? La Corte Constitucional está legislando a través de la interpretación de las leyes, es decir, se está arrogando facultades legislativas. Y de otra manera, el Ejecutivo no solamente le quitó al Congreso la posibilidad de tener iniciativa con el Fast Track en lo que respecta a las leyes sobre los temas de la paz, sino que ahora ha objetado una serie de leyes de beneficio social que ha aprobado el Congreso. Lo que no se justifica es que después de ese gran desgaste de meses, años, a veces en la discusión, en la que partimos de la base que el gobierno ha participado, después se ojete por parte del Gobierno Nacional de Presidencia, eso está teniendo un problema de desgaste muy fuerte. El Congreso no se da por vencido, las objeciones del Gobierno Nacional no fueron tenidas en cuenta y estos tres proyectos serán enviados a la Corte Constitucional para que desde allí se emitan conceptos sobre la constitucionalidad de estos tres proyectos que benefician a la mujer colombiana y sean promulgadas como ley de la República.